Vamos, estamos en las canchonetas. Yo he salido ya jugando y con la mano que me la he abierto, ¿no? La muñeca. La muñeca. Y ahora vamos, ahora desde un rato, a los coches de choque que están ahí, mira. Eso es de allí. Vamos ahí, ¿no, papá? Mira este barco. Es así, pero con la mano es aquí. Así. ¿Has visto a mi hermanito? Es así. A ver tú, haz algo. ¿Así o así? Mira. Mira. Mira, papá, qué chico. Mira, papá, qué chico. Mira, mira qué chico, mira. Mira, papá, 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 papá. Mira, papá. Mira. 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 Mira, una.